Mis recuerdos son casi todo bosquejos y más bien sensaciones. Y aunque no estés filmada, no se me olvida el olor de tu ropa ni el calor de tus manos. Ven para acá. Mamá y papá querían que tuviéramos la infancia perfecta, un mundo de fantasía y ensueño en el que no tenías cabida, en el que suponías una grieta, una pregunta, evadida por tantos años. Nos fuimos todos de Chile hace veinte años y ya llevas la mitad de tu vida a nuestro lado en Barcelona. Salíamos los fines de semana, salíamos los días de semana, salíamos por la tarde y veíamos muchas películas. Ahora empiezo a entender qué es lo que dejaste atrás. y empecé a pensar que la clave de tu existencia para mí podía estar entre el vínculo con tu tierra. ¡Hola! ¡La hija! ¡La hija! ¡La hija! ¡La hija, la Soyla! ¡La hija! ¡La hija! ¡La hija! ¿Quién eres tú para mí? ¡La hija! ¡La hija! ¡No. ¡La hija! Gracias.